Música Amigos de UCCG Televisión, buenas tardes, bienvenidos a la Superliga Amateur Ecuador 2019. Les saluda Israel, el Kaiser Mosquera y como siempre es un gusto acompañarlos cada fin de semana señores. Un fin de semana sensacional, un fin de semana alegre, un fin de semana con una sonrisa de oreja. Porque hace poco nada más nuestra selección Sub-20 en Polonia nos acaba de regalar una victoria fenomenal. Clasificamos, le ganamos a Estados Unidos y hoy sí que estamos a mil, a mil y qué mejor, qué mejor con este triunfo. Algo vibrante, algo que es sorprendente. Para nosotros es definitivo. Increíble, pero bueno señores, hoy estamos con el partido de City Boyfriend a Huracán. El comentario hoy, como siempre, con un personaje. Señor Basantes, ¿cómo le va? Mi amigo. ¿Qué tal, cómo está Israel? Muy buenas tardes para todos los televidentes. También estamos muy emocionados con la selección ecuatoriana, la Sub-20 que tiene orgullosos a todo el país. Sobre todo por la clasificación en la semifinal y esperemos que se pueda seguir avanzando. Como dijo el profesor Celico, salgan a celebrar y sobre todo disfruten porque vamos por más. El mensaje del entrenador de la selección. Bueno, hoy estamos un rosco vivo, un rosco opaco. Vamos con Doménica Rodríguez. Bienvenidos a esta transmisión deportiva. Doménica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Kaiser. Buenas tardes, Sergio. Y también a todos los televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Como ya lo dijeron mis compañeros, felices y orgullosos de ser ecuatorianos debido a la clasificación del gran trabajo de la Sub-20 en Polonia, en el Mundial de Polonia. De hecho, estamos aquí jugando, aquí se está jugando también la fecha número 6 y nos encontramos previo al encuentro de City Boys versus Huracán. Lista, Doménica. Bien, perfecto. Ahí está entonces Doménica Rodríguez. Qué look el de Doménica, ¿no? Se ha pintado el cabello, ¿no? Está hermosísima. Bueno, rápidamente vamos con alineaciones tanto de City Boys y el cuadro de Huracán porque partido interesante en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Buen provecho, buenas tardes a todos a los que están en sintonía de esta gran transmisión deportiva. Facebook, recuerden, UCCG Televisión, Instagram, UCCG, sí, RTV, UCCG-RTV. Bueno, vamos con Doménica, vamos con Doménica. Alineaciones, mi querida amiga. Nos vamos con las alineaciones por el cuadro de City Boys en el arco a cargo de Paul Alarcón con el número 12. La defensa, Cristian Mariano con el número 8. Mariano Mina con el número 3. Aníbal Maldonado con el número 4. Alberto Arboleda con el número 22. En el mediocampo, Marlon Grueso, Franklin Corozo con el número 33. Stalin Bolaños con el número 11. Edwin Mendoza con el número 2. Y en la delantera, Celso Cuerto con el número 13. Y Andrés Tadafur con el número 9. Bien. En la alineación de Huracán, la portería a cargo de Daniel Pino con el número 12. La defensa, Omar Macías con el número 2. Luis Gómez con el número 9. Cristian Armijos con el número 7. Ricardo Escalante con el número 3. En el mediocampo, Fabián Mayorga con el número 8. Benjamín Freire con el número 18. Kevin Bravo con el número 20. Carlos Young con el número 6. José Morán con el número 21. Y en la delantera, Jerry Angulo con el número 22. Listo. Gracias, Domínica. Muchísimas gracias. Bueno, ya vemos a los principales, a los protagonistas de este partido. Tanto de City Boy, City Boy, que tiene jugadores conocidos, como va el caso de Mariano Mina, Paulo Alarcón, Franklin Corozo, ex Deportivo Azogues, este último. En cambio, en el cuadro de Huracán, jugadores que han venido demostrando un nivel más que interesante a lo largo de este torneo en lo que corresponde a la Superliga Amateur Ecuador 2019. En Imágenes, Don Bayron. Ahí lo vemos, Don Bayron, sí, señor tremendo. Estamos ahí, Don Bayron. Qué look el de hoy, eh. Qué rico clima que está en la ciudad de Guayaquil. Un poco nublado. Pero bueno. 3, 2, 1, señores, sexto. Arranjen a cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, señor. Tomen asiento. Disfruten. Buen provecho. Buenas tardes. Bienvenidos a la Superliga. Les saluda el Kaiser Mosquera y estaremos en este primer tiempo en las emociones de Huracán frente al cuadro de City Boys. City Boys de vestimenta negra y el cuadro de Huracán de color blanco. La maneja el cuadro. Huracán, 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 sí, señor. Este es Kevin Bravo desde el fondo con escalante. Pase cortito. La presión es alta por parte del cuadro de City Boys con Stalin Bolaños. ¿Qué dice en línea? Hay un saque lateral. Primero, hace instantes, segundos, en lo que corresponde a esta gran transmisión deportiva. El primer tiempo, menciona Alex, un tiempo estimado, un promedio entre 23 a 25 minutos. Primero y segundo tiempo. Y se pueden hacer hasta seis cambios, ¿verdad, Sergio? Seis cambios. En lo que corresponde a este compromiso. Saca lateral, lo hace rápido. El cuadro de City Boys, que está con una vestimenta oscura para los que recién se enganchan a esta gran transmisión deportiva. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, contentos todos los ecuatorianos. Hoy me encanta decir, hoy me encanta decir que, ¿saben algo? Somos semipenialistas del Mundial Sub-20. La maneja el cuadro de City Boys. Este es Stalin Bolaños. Juega cortito con Marlowe Grosso, que la pide. Sobre la marca está Kevin Bravo, Benjamín Freire, que hace que la presión sea alta. Antes sale la pelota del Principado. Lo hace efectivo el número trixie del cuadro de City Boys. Este es Edwin Mendoza, con Marlowe Grosso nuevamente. La pide Celso Cuerto. No es Cuero, ¿eh? Es Cuerto, Cuerto, Cuerto. Sí, señor. Juega rápido el cuadro de City Boys. Este es Franklin Corozo. Larga Proyecta la pone a correr Andrés Tufar. Sobre la marca está el jugador Luis Gómez. Deja que la pelota se pierda, sí, señor. No pasa absolutamente nada. Daniel Pino se encargará. A ver, a ver. Yo tengo acá los registros, muchachos. Tengo unos registros, por eso les digo. Si hay una equivocación, vale aclarar, Eriza. Yo tengo Celso Cuerto. No, Celso Cuero. Celso Cuero. Celso Cuero. Bueno, bueno. Vale, entonces, yo me equivoqué. Sí, está bien. Me equivoqué. Todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, sí, señor. Perdón. Celso Cuero, entonces. Ahí está. Bueno, en la planilla principal sale como Celso Cuero. Bueno, errores que ocurren, sí, señor. Cero por cero, señores. Huracán frente a City Boys. Kevin Bravo que la pide. Recupera Corozo. Sale con Stanley Bolaños. Pasa atrás con su defensa. Este es el central Mariano Mina. Con Aníbal Maldonado. Ya la pide Arbolida. Sale desde su propio campo el cuadro de City Boy. Ya pasa la mitad de la cancha, Corozo. Recupera antes este ex Benjamín Freire. La pide Mayorga. Lo deja pasar. Levanta la cabeza. El más cercano. Se juega en territorio del cuadro Huracán. Sector defensivo con Luis Gómez. Cuidado, se complica. Atención. Sale con Escalante. Ah, se llama que en la pelota de un lado a otro de izquierda a derecha. Comete un falto, sí, señor. Quien cometía la falta era el jugador Edwin Mendoza. Hay tiro libre a favor del cuadro. Huracán. ¿Le gusta mi efecto de Huracán, señor Basantes? Me parece Ventarrón, ¿no? Ventarrón. Ya vamos a hacer como Huracán, entonces. Huracán de emociones, sí, señor. Sale el cuadro de City Boys. Este es Mariano Mina. Mariano Mina que pasó por Deportivo Quito, ¿no? Pasó por Emelec también, por el Deportivo Cuenca. Bueno, por varios equipos en el fútbol ecuatoriano. Duelo de punteros. Huracán está como líder en este grupo. Al igual que con un punto menos, si no me confundo de parte de City Boys. Entonces tenemos un partido de mucha, pero mucha intensidad. Con dos buenos equipos que están ya clasificados a la siguiente ronda. Estamos en la sexta fecha y solo queda una para finalizar la fase de grupo. Bueno, señores, tiro libre. Choque entre equipos de gran nivel. Esto es UCSG Televisión. Se equivoca en la entrega. En la descarga Benjamín Freire. De esto se aprovecha muy bien Chilzo Cuero. ¡Atención, le pega al arco! No pasa absolutamente nada la número 5 con Daniel Pino. Saludamos a todos. A la gente de Machala. A la gente de Manta. A la gente del Oriente. Sí, señor. Bajamos, ¿no? A ver, yo quiero salir de la duda. Mi querida Dominica. Dominica, ¿cómo está la tabla de exposiciones? Usted que tiene esos datos interesantes. Parte baja. Voy con usted, Dominica. Así es, en este encuentro que es por el Grupo C, Huracán se encuentra en la posición número 1 con 2 puntos y City Boys está en cuarto lugar con 10 puntos. Señores, Mallorca, Angulo. Vamos, el cuadro de City Boys. Este es el número 50. Este es Mendoza. Pierde, era Freire. Salto con Freire. Creo que se lesionó. Complicado. Antes la pelota sale, sí, señor. Dura la... No sé si fue choque o al final termina... Sí, fue un choque. Fue un choque y es precisamente Celso Cuero. El número... Sí, Celso Cuero es el número 13. Quien recibe la falta, recibe el golpe. Ya bueno, Moreno termina indicando que ingresa el cuerpo médico. Pero en todo caso, City Boys es el que tiene la pelota, el que la maneja por ahora. Pero todavía no hemos encontrado acciones de peligro en este partido. Sí. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a mi querida madre, que está en sintonía de esta transmisión deportiva. Saludemos entonces a su querida madre. Allá en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ella. Te amo, mamá. Ahí estamos. Completo. Y aprovecho también para saludar a todos los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que aún se encuentran en clases. Aplausos, sí, señor. Aplausos los muchachos. El día sábado todavía en clases. Respeto total. Respeto. Sale el cuadro de City Boys. Antes que dice Don Bayron que hay una falta... Sonríe Don Bayron. Don Bayron que nunca sonríe así, sonríe. Usted que lo conoce de cerca. Sí, 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 sonríe. Bien. Hay tiro libre. Lo va a hacer efectivo Benjamín Freire. Juegue, dice. Dicto se aprovecha rápido. Juega cortito con Kevin Bravo. Atención. Sobre la marca. Ahí está el jugador Manon Grezzo. Cuidado, se equivoca. Antes la pelota sale del rectángulo principal. Va a haber... Saque. Ah, no. Hay tiro de esquina. Sergio, atención. Saludamos a todos. Aprovecho para saludar a José Cobos, un gran amigo. Fuerte abrazo para Josécito que hoy está de cumpleaños allá en el norte de la ciudad. Levantó el cintro. Este es Escalante. El cintro al arco. Cuidado. No pasa absolutamente nada. El cabezazo era por parte de el jugador Morán. Ahí saque de portería con el número 12. Este es Paul Alarcón. El famosísimo gato negro. Paul Alarcón. Uy, acá. Uy, no, 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 no. ¿Qué pasó acá? Uy. Un choque. Un choque, Dios mío. De cabeza con cabeza. Vaya a chocar con la cabeza de Franklin Corozo. En realidad parece... ¿Dónde fue? En la ceja. Un corte. Sí, tiene que ser en la... Bueno, ojalá que tenga otra camisa porque va a ser difícil que pueda ingresar. O regresar, en realidad. Ahí está. Fue en la ceja, ¿no? Parece portada de gladiadores. Pero no creo que es algo... Ahí está. Muy creíble mi gente. Con alcohol ahí. Con el alcohol. Sabe lo que duele el alcohol en ese momento. Dominica, ¿cuál fue el jugador que salió de la cancha? Si me pude dar más detalles, por favor. Así es, acá en parte baja el jugador con el número 7. Cristian Armijos salió del campo de juego debido al choque que existió contra el otro jugador de City Boys. Y al parecer tendría un corte a nivel de la ceja. Bueno, le está atendiendo el cuerpo médico del otro equipo. Bien, bien, entonces. Ahí está. Solidaridad. Solidaridad. De esto se trata el fútbol. Más allá de que es un deporte, la solidaridad. Bien. Lo vemos en la Superliga Materia. Juega. Está en Bolaños. Hace una finita. Vamos a ver si levanta el centro. Pasado. Bueno, la verdad que fue muy malo. Ahí saque de portería y a sus nueve minutos. ¿Cómo se va el tiempo? ¿Cómo se va el tiempo? Que no se vaya. Que no se vaya nunca, ¿sabe qué? El comentario del señor Basantes. Sí, bueno, partido que ha tenido varias imprecisiones por parte de los dos equipos. Huracán no se sienta en la cancha. En cambio, City Boys maneja la pelota, pero tiene dificultades para poder crear y sobre todo encontrar espacios en el equipo de Huracán. En todo caso, la tranquilidad es lo que debe de primar en estos minutos, teniendo en cuenta que se juegan tres puntos importantes para las aspiraciones de ambos equipos. Perfecto. Ahí está. Ya son nueve con cincuenta. Primera parte, Huracán tiene cero. City Boys tiene cero. Ingresa, hay un cambio, una variante. Vamos con Domínica Rodríguez, parte baja. Si nos puede confirmar el cambio correspondiente, por favor. Así es, la variante correspondiente, la primera variante del partido y la primera para Huracán. Como es de razones, salió el jugador Cristian Armijos con el número siete. Ingresó César Ruiz con el número cuatro. Listo, un segundito, nada más. No puede anotarlo. A ver, entonces, si puede repetirlo, Domínica. Ya creo que esto ya es tendencia. Domínica, por favor, si me puede repetir el cambio. Confirmando el cambio, salió el jugador Cristian Armijos con el número siete. Ingresó César Ruiz con el número cuatro. Perfecto, sí, señor. Continuamos con más el partido. Este es cero por cero. ¿Qué pasó ahí, muchachos? A ver si arreglamos. Perfecto. Está solucionado. Atención que se mueve el cuadro de City Boys. El pase atrás. No pasa absolutamente nada. Llega en extremis Luis Gómez. Salvando todos los muebles. Cuidado, hasta el perro lo salva. Increíble. Esto continúa cero por cero, señor Basantes. Bueno, ya empezamos a tener un poco más de claridad y profundidad en el juego que tiene City Boys. Y es precisamente, en este caso, el número dos, ¿no? Se trata de Edwin Mendoza, quien avanza un poquito más. El que empieza a ganar la línea de fondo. Y ahora, pues, tenemos un tiro de esquina a favor del equipo. Levante el centro de City Boys. Cuidado, el portero la saca. Muy bien, estamos hablando de Odiel Pino. Sele el cuadro de Huracán. Sí, señor. Ahora con Kevin Bravo. Benkamin Freire que lo pide. La proyecta arriba. Sí, señor. Vamos a ver antes. El anticipo muy bien de Maldonado. El número cuatro. Recupera la defensa del cuadro de City Boys. En extremis. Ahora con Morán. El número doce. Vamos a ver cómo le va. Levanta la cabeza. Hace la pausa. Pone el freno. Sí, señor. Mariana Mina que sale jugando muy ordenado. Al espera el cuadro de Huracán. Proyecta ahora. Es el cuadro de City Boys. Juega muy bien con Marlon Grex. Levanta el centro. Pegue la humanidad. ¿De quién? Creo que fue de Kevin Bravo. Hay un tiro de esquina. Nuevamente, sí, señor. Doce con trece. De la primera parte. Este es UCSG Televisión. Les recordamos que nos pueden seguir en estas redes sociales. En Facebook. UCSG Televisión encontrarán el link y podrán ver el partido, señores. Está jugando Huracán frente a City Boys. Huracán de blanco. City Boys de color negro. En sus pantallas. Levantó el centro. Este es Bolaños. Vamos a ver cómo le va. Bolaños, Bolaños, Bolaños. ¿Qué pasó ahí, eh? Vamos a ver. Levantará el centro. Levantará el centro. Sí, señor. Este es... Y está el link Bolaños. No pasa absolutamente nada. No se complica. Sergio Basantes. Bueno, tiene todavía que corregir algunas cosas. Sobre todo en el último metro. No tienen inconvenientes a nivel defensivo. Se muestra bastante seguro. Creo que parte de eso va de la mano con la experiencia que tiene Mariano Mina. de ordenar a la defensa, de no dejar que alguno pues pierda la marca o pierda su posición y fácilmente llegan a la cobertura cada uno de los jugadores. Cuidado que si viene el jugador es de Huracán con Angulo. Vamos a ver esta. Uno, dos. No voy nada. Se cae. Sí, señor. Sobre la marca. Está mal donado. Fuerte la infracción que dice Don Bayron antes. Fuerte. Muy potente. Mariano Mina. Gana. Ahí saque de Portividad con el Gato Negro. ¿Sabes cuál es el Gato Negro? ¿Cuál es el Gato Negro? ¡Paulo Largón! Bueno, te decía la experiencia de Mariano Mina. Acá saca limpia la pelota. Va el hombro con hombro. Y bueno, ese es el que termina ganando la posición. En todo caso, no hubo falta. Muy bien sacada la pelota por parte de Mariano Mina. Y eso pues le da tranquilidad sobre todo al equipo a nivel defensivo. Sí, señor. Ya son 14 minutos. De la primera parte. Atención. Atención. Saque el cuadro de City Boys. Ahora con Tafur. Bueno, ya está recuperado. Lo vemos con una curita gigante, ¿no? Curita gigante. Una curita gigante. Muy bien definido. Curita gigante. Una curita gigante. Una gaza, podría ser. No, son de gaza. ¿De gaza? Son de gaza. ¿Tú estás de gaza? No. Bueno. Ahí está. Ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre. Sale el cuadro de City Boys con Franklin Corozo. Descarga con Mendoza. La pide Cuero. Este proyecta. Quiere hacer la bicicleta, pero no quiere prender. No prende la bicicleta. Porque la bicicleta está en este momento. Cuidado. Este es buena. Pasa en profundidad. Vamos a ver Cuero. Salva Piros. Muy bien, señor. ¡De acento! Llega la primera, llega la primera, llega la primera. Las emociones se encienden en este partido. Pero antes la reacción, la respuesta por parte de Angulo. Vamos a ver. Una, dos, tres, cacaritas. ¿Cuál es la marca que está de Mariano Mina? Uno de los jugadores más potentes del fútbol ecuatoriano, ¿no? En su momento. Está Angulo frente a Mariano. Angulo, Mariano. Angulo. Vamos a ver. Pega en la humanidad de Mina. Ahí saque lateral, sí, señor. ¿Qué pasó? Pide en cambio de balón, creo. Bueno. Vamos a ver. Ahí está Raúl, el número tres. Del cuarto de Huracán. Sale Escalante. Ahora con Young. Kevin Bravo. Pelota en el aire. La pelea Franklin Coroza. Gana muy bien antes, Mallorca. El cuadro de Huracán que tiene la pelota. El de los pupos rojos. Este es Freire. City Boy que no tiene la oportunidad de recuperar la pelota. Ahora sí. Con Franklin Coroza. Y lo pone a correr a cuero. El número 13. Cuidado, cuidado. Se me va. Cuidado se me va al otro lado. Y allá es un barranco largo. Innecesaria. Innecesario. Me parece que el esfuerzo en este aspecto. Intentó ganar la pelota, no dejarla perder. El pase sí fue demasiado abierto. Pedía un poco más de precisión el pase. Porque era una muy buena jugada. Y lamentablemente ahora City Boy termina cediendo lo que pudo ser una buena opción de gol. Sí, señor. Medio hambre, serio. Ahora sí. Ya es mediodía. Más de mediodía. ¿Quién me recomienda? ¿Qué usted me recomienda? Cuarto de libras. Sí, señor. Qué rico. Qué rico, qué rico. Cuarto de libras. Pero antes colosos contra el mundo. Solo colosos en golosinas. Se comió dos encebollados, creo yo. Por eso cayó al piso. Sí, señor. Pero antes el mejor encebollado de Guayaquil. Disfrútalo. El mejor encebollado cuarto de libras. Nuestro menú es único. Ceviches. Bollos. Apanados. Especialidades en marisco riquísimos. Visiten en todos nuestros locales. Guayacanes, Avenida Isidro Llora, al lado de la gasolina Terpel. Albonol frente a la gasolina Terpel, en Avenida Isidro Llora, en las Orquídeas, en Avenida Francisco Orellana, diagonal Redondel y frente a Lupe C. del Parque. Haga sus pedidos al 09-80-87-51-77. Cuarto de Libra. Cuarto de Libra. Sí, señor. Saludamos a todos. Saludamos al señor Andrés Silva. Fuerte abrazo, querido amigo. Que estén sintiendo un fuerte. ¿Por dónde anda, Andrés? Está en Salinas. Excelente. Sí, señor. Con la familia. Sí, señor. Con la señora Mónica. A la cual le mimos un fuerte abrazo. Tiro de esquina. Pegaba en la humanidad de Aníbal Maldonado. Sí, señor. Ya 18 minutos. ¿Cómo ha seguido el primer tiempo, no, Sergio? Sí, ha seguido rápido. Y sobre todo en los últimos minutos, dos, cinco minutos finales, han empezado a mejorar. Las oportunidades para el equipo de City Boys. Huracán todavía no aparece en los últimos momentos. Levanta el centro. Cuidado, ángulo llegado. Pero antes, para evitar cualquier malentendido, cualquier problema, Mariano Mina la despeja. Está en todos lados, Mariano Mina. Mariano Mina. Soldado de Mariano Mina. Ahí está. Pintino Mariano Mina, ¿eh? Sí, señorano. Levanta la y tiró de esquina. Y número 18 por partido. Acá en este Freire. Pelota en las manos de... El gato negro. Sí, señor. Este es Paula Larcón. Recupera el cuadro de City Boy. Muy bien, Franklin. Franklin, Franklin. El pase de la muerte. Llega, 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 llega. Gol, 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 gol. Vamos, vamos. Gol. Gol, 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 gol. Y por supuesto. Quero pone la primera en la cancha de la Universidad Católica Santiago decuequimza. Sí, señor, póngale el replay, por favor. Qué corrida, señores, del número 50. Este llega preciso, como cuero, ¿no? Ahí está. Señores, la celebración y el comentario va con Sergio Bafante. Muy buen gol por parte de City Boys, ganando las espaldas de los defensas. Un pase filtrado por derecha. Y en vez de definir de primera, lo que hace es lo más lógico. Pedía un pase en la jugada. Y eso es lo que pudo provocar Marlon Grueso. Un pase preciso hacia adelante para que pueda llegar a conectarlas el socuero. El goleador de City Boys el día de hoy aparece. Y con esto empieza a ganar el partido del marcador. Ya se debe de mover. Gana ahora City Boys 1 por 0 a Huracán. Muchachos, póngale el 1. ¿Le pueden poner el 1 al City? A City Boys. City Boys. A City Boys, muchachos. Listo, perfecto. Porque ahí está ya para el marcador. Quiero saludar y aprovecho el momento a una gran persona que está en City Boys. ¿Me permite, por favor? Por supuesto. A Edwin. Saludamos a Edwin Salto, gran amigo. Ahí está Edwin. Fuerte abrazo para ti, querido amigo. También saludar a Alejandro Cobos, que está justo viendo la transmisión de la Superliga Mateos. Bueno, saludamos, el saludo para Alejandro Cobos, gran amigo suyo, estudió con usted. Sí, estudió en el colegio, en la Asunción. Perfecto. Tenemos torneo de exalumnos, esperemos que se pueda recuperar porque está un poco lesionado. Saludamos a toda la gente del colegio Asunción, ¿no? La Asunción. La Asunción. La Asunción. Un fuerte abrazo para todos ellos. Todos los chicos allá. ¿De qué colegio? ¿De qué colegio? ¿Me pregunta a mí? No, aquí más. Claro. No, no, no. No sea mal creado, no sea mal creado. Yo me gradué Academia Naval. Sí, señor. No. Academia Naval. En la Academia Naval allá, el milagro. También saludar al capitán de navío, Francisco Pita Capés. Nosotros tenemos una canción. Ya le voy a contar cuál es la canción. Ya le voy a cantar la canción. Ya se la voy a seguir en cualquier momento. Señores, Huracán tiene cero. City Boys tiene uno. El centro. Llegaba cuero antes. El anticipo era de Luis Gómez. Se está complicando el cuadro de Huracán. Bueno, y le toca salir un poco más. Tiene que encontrar, tratar de buscar y encontrar el empate. Caso contrario, se está despidiendo del torneo. Pero en esta ocasión, City Boys es el que considero, por los goles rápidos que tiene por los costados, puede aprovechar este momento. Atención. Vamos a ver este. Por eso llegaba el pase, pero para nadie. Para nadie. Para nadie. Bien, saludamos a Emily. Fuerte abrazo, Emily. Emily. Esteves. A Esteves. A Esteves. A Esteves. Usted tiene muchas amigas. Saludamos también a Yalena Avilés. Un fuerte abrazo para ella. La reina del arroz. La reina del arroz. Sí, señor. Bueno, 22 con 25. Ah, aprovecho también por la gente de Manaví, que somos cadena. Somos cadena nacional en Manaví. Gracias, Manaví. Gracias, Manaví. I love you, Manaví. Sí, señor. Sale el gato negro. Este es Paul Alarcón. Dando las indicaciones. Yo creo que en cualquier momento esto se termina. Dará el pitazo. Final Don Bayron. En cualquier momento. Como se lo dije, señor. Esto termina. Sí, señor. Las emociones de la primera parte. Culmina el primer tiempo en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Escúchalo bien. City Boys tiene uno con gol de Celso Cuero. Huracán tiene cero acá. Nosotros se lo contamos de la mejor manera. Vámonos a la primera pausa y ya volvemos con mucho más. Esta es la Superliga. Oiga, no es favor. Correcto, volvemos con mucho más. Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Le damos la bienvenida al estudio principal a uno de los grandes que tenemos. El señor Raúl García. Alias. Alias Gran Amigo. Alias Gran Amigo. Alias Gran Amigo. Sí, señor. Formó parte en su momento de la fuerza Giniu. Bueno, se viene la segunda parte, señores. ¿Alguna variante? ¿Algún cambio? Está lesionado hoy. Dominica, si me escucha, por favor. ¿Hay algún cambio? ¿Alguna variante? Me indica, por favor. A ver, bueno. Segunda variante para Huracán. Sale el jugador Omar Macías con el número 2. Ingresa César Ruiz con el número 4. Bien. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Señoras y señores. Tres. Perfecto. Cambio de pelota. Hay un cambio respectivo, Sergio. Esperemos que sea más emocionante este segundo tiempo. Bueno, le toca a Huracán salir a buscar el partido. Tres, dos, uno. ¡Exto! Caracán, de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Ya juegan, escúchenlo bien. No, muchachos, no está jugando a Valen, pero está jugando Huracán frente a City. ¡Voy! Pelota en el aire, atención. Este es el uniforme alterno de City Boy. Sí, porque el tradicional que tienen ellos es Celeste con blanco. El de City Boy, sí. Sí, City Boy. Pero se parece ahora al de Huracán, entonces, me imagino que se pusieron de acuerdo. Sí, y qué bien que sea así, ¿no? Mejor, mejor. Si no, chaleco. O si no, el chaleco, no hay problema. La toca el cuadro de Huracán. Este es Kevin Bravo. La pide, la recupera Andrés Tafur. Atención, este es buena con Mendoza. Lo ve corriendo. Arbolida, vamos a ver, Arbolida. ¿Será que levanta el centro? Antes pega en la humanidad del jugador Armijos. Sale Escalante. No quiere saber absolutamente nada. La maneja en el medio campo. Este es Benjamín Freire. La pelea muy bien, Angulo, el número 22. Nada que hacer, la recupera. Ahora es Corozo. Este es Franklin. Corozo levanta la cabeza. Pase cortito y correcto. Entregado en la distribución con el jugador Stanley Bolaños. La pide muy bien Mendoza de cerca. Le comentan falta de infracción. ¿Qué dicen Don Bayron? ¿Qué hay falta? Sí, señor. Ahí, tiro libre a favor del cuadro. De City Voice. Saludamos a nuestros amigos televidentes. Dominica, la escuchamos. Confirmando el cambio que se dio antes de que empiece el segundo tiempo. Fue en City Voice. Salió el jugador Edwin Mendoza con el número 2. Ingresó George Ruiz con el número 80. Listo. Levantará el tiro libre. ¿Será que le pega el arco? ¡Cuidado! Antes era Daniel Pino, quien ejecutaba a Stanley Bolaños. Si no me equivoco, Sergio. Sí, bueno. Peligro en la portería del equipo Huracán. El arquero principalmente porque no pudo contener la pelota de inmediato. Caso contrario, no creo que revestía mayor inconveniente por cómo lo había ejecutado el volante del equipo de City Voice. Sale ahora este es el jugador Cruelzo. Vamos a ver cómo le va. Cinco los signos con la pelota. Centro izquierdo. Vamos a ver cómo va. Este es Tafur. Levanta el centro. No pasa absolutamente nada. Muy pasado. No llegaban ni siquiera el jugador Armijos ni el jugador Gómez. El talante está con la marca del jugador Grueso. Cuidado con el cuadro de Huracán porque las marcas están súper flocas, Sergio. Sí, bueno. Te decía que le dieron espacio esta vez. Pudo correr libremente el jugador del conjunto de City Voice, Marlon Grueso. Se juntó también con Tafur, pero creo que ya se quedó sin ángulo en primer lugar para rematar. Y segundo, no encontraba a alguien que lo acompañe o a quien pueda habilitar. Entonces, esas cosas también valen la pena corregir por parte de City Voice, que suele quedar muy aislado en cuanto a las individualidades que puedan tener ofensivamente. Perfecto. Saludamos al Pastor Barrera. Saludamos al Pastor que está en sintonía. ¡En sintonía! De la transmisión deportiva. ¿Dónde está el Pastor? ¿Está acá el Pastor Barrera? Sí, está acá. Acá está el Pastor. El único Pastor que no audita. Sí. Sale ahora el cuadro de Huracán. La proyección Eva Cordes con John. Ahora con Morán. Buena, profe. Buena, buena, buena. Pelota que no tiene algún destinatario. Saque lateral a favor del cuadro que va ganando. Y se preguntaron, ¿qué es el que está ganando? Bueno, es el cuadro de City Voice. Ahí está. Lo va a hacer efectivo. Arbolida. Corto. Con Ruiz. Recién ingresó. Levanta la calza. Píndota central. Con Conozo. Tiene que bajar unos cuantos minutos. Cuero. Ahora, prendiendo los motores con Grexo. Muy bien. Pelota en profundidad. Perfecto. Solo frente al arco. Dios mío, santo. No puede ser lo que se acaba de perder. No, 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 no. Dios santo, si no me equivoco Es Stanley Bolaños La que se acaba de farrear el cuadro De City Boy Dios mío, no puede ser Ahora este es Angulo Solo, vamos a ver, tiene el compañero Le pegará el arco, prefiero su compañero No, así no Así no Así no Así no Así no Bueno, dos opciones despreciadas en el lado de Huracán Ahora también se despreció Por parte de City Boy Buen pase a profundidad Acá el que gana Es el número, que número tiene en la espalda Finalmente, como decía Stanley Bolaños, ¿no? Stanley Bolaños es el que falla Llega desde atrás Para tratar de hundirlo al portero Como le dicen coloquialmente En todo caso el balón se va desviado Pero la situación terrible Que se acaba de perder el City Boy No sé si le vaya a pesar en el partido Pero hoy o en este rato Pude empezar a liquidar el mismo Señores Ya son 5 con 45 La maneja el cuadro de City Boy Le comenté en falta A Don Franklin Ah no, este es Perdón, este es Mendoza Está Marlito Grueso Que ejecuta rápido Dice Don Bayron Juegue con el pisto, muchachos Don Bayron Cero tiene Huracán Uno tiene el cuadro de City Boy La va a ser efectivo Franklin Corozo Ahí lo vemos a Pinos Proyecta al arco Ante la defensa Del cuadro de Huracán Muy bien Sale, ahí está Era Kevin Kevin Bravo, ¿verdad? Por parte del cuadro de Huracán La maneja Freire Corto Muy bien Su compañero cercano Young Quiere el pase en profundidad Para Angulo No pasa absolutamente nada Escalante Ahora con Ruiz Angulo Escalante Levante el centro Mayorga No pasa absolutamente nada Siete minutos De la segunda parte Señor Sergio Basantes Bueno, Huracán Se anima Intenta con los ofensivos Pues tener alguna elaboración De juegos Pero son aislados Son más bien individualidades Que pueden terminar En el jugador Jerry Angulo Creo que es el mejor Que se lo ve En el ámbito ofensivo El que más se intenta El que se aproxima Pero no hay alguien Con el cual pueda compartir Una jugada Con el cual puedas elaborar Una pared Y así se vuelve difícil Enfrentar una defensa Que es de las más solventes Que tiene esta Superliga Sí señor Vamos a ver cómo le va entonces Ahora es el cuadro De Huracán Freire Angulo Antis Franklin Corozo Están y Bolaños Grezo prenda los motores Este Grezo Se enoja Se enoja Se hizo cuero Se enoja mucho Y con justa razón Porque se demoraba El jugador Su compañero cercano Que era Grezo Lo tenía solo en la proyección Saque lateral Para el cuadro De City Boys Va a haber un cambio 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 Domínica Rodríguez Domínica Rodríguez Le escucho Bueno Ya estaremos con Domínica Mayorga con el número 8 Ingresa Giovanni Valladares Con el número 5 De Huracán Y de City Boys Sale Marlon Crueso Con el número 50 Ingresó Diego Macías Con el número 35 De parte de City Boys Salió el jugador Marlon Grueso Con el número 50 Ingresó Diego Macías Con el número 35 En Huracán Salió el jugador Fabián Mayorga Con el número 8 Ingresó Giovanni Valladares Con el número 5 Listo Gracias 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 Domínica Perfecto Temperatura promedio Hoy Sergio En la ciudad de Guayaquil Yo diría que 26 grados No está Está nublado Pero la humedad Que se termina sintiendo bastante Estamos 28 ¿Me dice nada? 28 ¿Qué estamos? Estamos 28 grados Porque acá me salen Menos 3 de mi teléfono No, tiene razón 28 grados 28 Perfecto Ahí está el tema La verídica El City Boys De hoy tomó cambio Fue con Diego Macías ¿No? Sí Ingresó Diego Macías Y salió Marlon Grueso El 50 Uno de los más rápidos Debe ser cansancio Alguna molestia muscular De lo contrario No le vería respuesta Para cambiarlo Uno de los mejores ofensivos Que tiene el equipo De City Boys Totalmente de acuerdo Saca lateral Sale ahora el cuadro De City Boys Ahora lo hace Efectivo Macías Este recién ingresó Cuidado Cuidado a la fecha Falta muchachos Cuidado a la falta Y cuidado Se complica el partido Bueno Ahí estamos Lo que corresponde Esta transmisión deportiva ¡Crézalo! ¡Crézalo! Ahí lo escuchamos Vamos Sale de Fixa muy bien Por parte del cuadro De City Boys Mariano Mina Malonado Este es Moriano Que la pide muy bien La pelota que se juega En territorio De City Boys La maneja muy bien Valladares Ahora Cuidado a la fecha muy bien Cuidado a la fecha muy bien Este es bueno Atención Antes se había upside ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió acá? ¿Opsside? Sí señor Y aprovecho para enviar Un saludo a Fátima Vera Que está en sintonía Gracias Fátima Un fuerte abrazo En sintonía Gracias Gracias por estar Atenta a la transmisión Deportiva Huracán tiene cero City Boys Tiene uno La maneja ahora Venga Este es perdón Bravo Valladares Morán ¿Qué la pide? ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! Cuidado señores Sí la cambia Muy bien Antes Angulo Cuidado que salía en falso Se equivocaba El portero Estamos hablando De Paula Larcón El extremis Tenía que sacarla Mariano Mina Sí señor Huracán tiene cero City Boys Tiene uno Este es un CCG Televisión Va a ser efectivo El saque lateral El jugador Jaime Jaime Young Ahora con Gómez Macías Que la pide El pecho No indica Que está El balón No Así no muchachos Si la cosa La tenemos que hacer bien Tienen que hacerlo Con inteligencia Caso contrario Como diría Estamos Qué complicados Hoy es sábado Sábado de qué Hoy es sábado De celebrar Señor Basante Porque ganó la tri Si hoy es sábado De celebrar La selección ganó La sub 20 Y creo que eso Es motivo de orgullos De muchas personas De todos los ecuatorianos Todos a la victor Sí señor El próximo día Martes Entre martes y miércoles Se van a jugar las semifinales Pero a Ecuador Le toca jugar el martes El martes ¿No? Sí Y el partido Entre Senegal Y Corea Uy perdón Que este Greg Suele pegar al arco No pasa absolutamente nada Me indica esa información Porque está Bueno Digo Macías Ya Grosso salió Perdón Perdón Sí perdón Perdóneme Perdóneme Me equivoco Lo tenía acá en la ponte Era Macías Sí señor A ver Me indica los cambios Sergio Perdón Los horarios De la sub 20 Estaba por confirmar 10 y media de la mañana El partido Del próximo martes Bien Entonces El próximo martes Todos atentos Con la sub 20 ¿Será Senegal O será Corea? Ya Corea La enfrentamos En un partido Previo al mundial Solo nos ganaron Bueno Nos ganaron 1-0 Así que cuidado Porque el campeón Está presente El campeón Está presente 13 minutos Y empieza a darme hambre Sergio Empieza a darme hambre Sale ahora El cuadro De City Boys Le pregunto ¿Le gustaría un encebollado? Me encantaría Me fascinaría Un encebollado Y ya le voy a decir ¿De qué? Sí señor Saque de portería De el cuadro De City Boys Aprende un poco de emoción El partido ¿Verdad Sergio? Sí Lo puso en una congeladora Ya el equipo De City Boys Lo maneja A su antojo Cuando encuentra espacio Pues trata de ser Un poco más profundo Pero al contrario Tampoco se busca Desordenar O encontrar El 2-0 Es más Tratan de mantener Esa diferencia Y de apostar Por las individualidades Que tiene el conjunto De City Boys Qué jugada Macías Atención El más rápido De la cancha Levante el centro Solo Cuero Vamos a ver En extremis El portero Nuevamente Que es Salvador No puede ser No Sí señor Lo que se acaba De perder De rifar Era Celso Cuero Si no me equivoco Por parte De el cuadro De City Boys Increíble Lo que se Acaban de farrear Sergio Sí pero la jugada Fue completamente De el recién ingresado Diego Macías Él de izquierda Hacia el centro Pues va Arrastrando la marca Se va sacando Los jugadores Rivales Como si fueran Conos Y luego El pase Perfecto Para que pueda Tener Celso Cuero La segunda A su haber Y también la segunda De su equipo Pero no Termina errando En la acción Una equivocación Que provoca Que no esté Adelante 2-0 El equipo De City Boys Perfecto señor Ahí está La variante Dominica Rodríguez Hay un cambio En el cuadro De City Boys Me confirma Por favor Así es La variante Que ingresó Fue Diego Macías Y el jugador Que salió Marlon Grueso Con el número 50 La próxima variante También es Andrés Tafur Con el número 9 Y va a ingresar Ángel Medina Con el número 12 Bien Medina ¿Qué le pasó Por acá Dominica? ¿Le dio hipo? Parece que le dio hipo Bueno Todo puede pasar Todo puede pasar En vivo todo pasa En vivo todo pasa Saludamos A la reina del arroz La reina del arroz ¿Es quién? La reina del arroz ¿Quién es la reina del arroz? Me diré Amiga Janina Avilés Un fuerte abrazo Para la conceja De Vinces Excelente Ahí estamos Tremendo Antes Ya me dio hambre En serio ¿Otra vez? Si me dio hambre Ahora si Dame la pregunta ¿Dónde quieres ir? ¿O qué quieres? Encebollado ¿Cualquier encebollado? No Quiero encebollado Cuarto Cuarto De Libra Sí señor Cuarto de Libra El mejor encebollado De la ciudad De Guayaquil Disfruten nuestro variado Menú Señores Ceviche Encuentrarás Apanado Especialidades en marisco Todo rico ¡Qué rico! Guayacán Eso Delicioso Espectacular Sabroso Guayacán Ex avenida Exidro Ayora Del lado de la gasolina Terpel Albonor Dios mío Frente a la gasolina Terpel En avenida Exidro Ayora Y en avenida La Samir Francisco Lariana Diagonal Redondel Y frente al UPC del Parque Haga sus pedidos Al 0980 875177 Cuarto De Libra Dios mío Increíble Saludamos a Melanie Garcés Diosa Tremendo Lo mismo Saludamos a AK47 A toda la gente AK47 Fuerte abrazo A los muchachos Se está llevando la victoria City Boys Y yo pensé que Huracán iba a ser Un poco más De resistencia Para el equipo Pero Vemos que lo ha podido Controlar De forma muy Muy bien Muy buena No ha tenido Inconvenientes Para aquellos Poco fuerte También Huracán Ofensivamente De hecho El único que termina Llamando la atención Es Jerry Angulo Y ojo Que hasta esta fecha De Kaiser Los equipos Podían inscribir Jugadores Ya en la siguiente Ya no Y para el resto Del campeonato Tampoco Entonces Ya a partir De los octavos De final Y de esta última Fecha Que vamos a tener La próxima semana Pues los equipos Que tienen Inscritos a sus jugadores No pueden tener Una sola inscripción Más Adicional Bien Bien ese detalle Solo hasta esta fecha ¿No? Si hasta esta fecha Nada más Si ya no lo inscribieron Y ya no juega Bueno Una lástima Pero Este es el equipo O los equipos Que vamos a ver Hasta el resto De la temporada Saludamos también Un saludo a los muertos Que hoy juega En torneo De la facultad De filosofía De la UCSG Saludos al equipo Los muertos ¿Quiénes integran Los muertos? Ahí si no se No sabe No se Solo me pidieron Saludos para los muertos Saludamos a todos Los muertos ¡Upa! Cuidado al gato Cuidado Se complica el gato Cuidado 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 Por parte De Paula Larcón Antes Lo que se requiere Tranquilidad Tranquilidad Por favor muchachos La maneja el cuadro De Uragán Este es Ahora Valladares Comerán Impacte en la humanidad De Yo no sé cuántos Mariano Mina Ahí en la cancha Está en todos lados Mariano Mina Defensivamente Estaba en la izquierda En la defensa Medio campo Delantero Es médico Es médico De todas partes De Don Mariano Y ahora también Va a ser el saque De portería Dios mío La verdad La verdad Creo que se ha convertido En una figura Más allá de que El que encontró el gol Es Celso Cuero Yo creo que hay que Hacerle una mención Especial a Mariano Mina Mariano Mina Para mí le voy a decir Jugador del partido Mariano Mina Mariano Mina Mariano Mina Perfecto Sergio Falta la opinión de Doménica Doménica Si me escucha Para usted El jugador del partido Para mí el jugador Del partido Es Celso Cuero Debido a todo el manejo Del balón Que ha tenido Durante el partido Y aparte Por ser el autor Del gol Bueno Ganamos Ganamos La mayoría Indica que Va con Mariano Mariano Ole 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 Si señor Mariano Mina El jugador del partido Huracán tiene cero City Boys tiene uno Perfecto Tiro libre a favor Tiro cuadro Negro City Boys Atención Le recordamos a todos Nuestros amigos Oye A nuestros amigos Televidentes Que está en sintonía De la Superliga Uy Dios mío Saludos para Ruth El tiro libre A cargo de ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí muchachos? Tiro libre pero Sin mayor peligro Sin mayor historia 20 con 24 Saca el Por tiro Daniel Pino Cae derrotado El cuadro De Huracán Con Benjamín Freira Ahora Se abre la marca Ahí está Bolaños Este es Macías Uno de los jugadores Talentosos Que tiene El cuadro De City Boys Nuevamente Franklin Corozo Este es otro todoterreno Este es otro todoterreno Tiene línea por línea Jugadores Referentes En el arco El gato del arcón En la defensa Mariano Mina En la mitad de la cancha Franklin Corozo Que nunca lo viste jugar En esa posición En su equipo Melec Por mucho tiempo Y en ofensivas El secuero Entonces creo que es un equipo Que Ya tiene una organización Muy buena Pero que dentro de cancha Tiene una estructura Una base Que le permite Sacar diferencias Sobre el resto de los rivales Uno de los candidatos Para mí es el título City Boys City Boys ¿Usted tiene candidato El título De todos los que ha visto Y ya transmitido? Hasta el momento Leones Negros Puede ser Leones Negros Valenberg Solo, solo Me gusta mucho El equipo de Novoa Novoa Sport Me parece un equipo Muy, muy bueno La Vinotinto Tiene Tiene Solo que esa goleada Que se comió 12 a 0 Increíble Por eso no la pongo Por esa goleada Perdón que se ve En el cuadro De City Boys Era el juego de Ruiz Upa, que bien Esa salida Pero antes Ahí Tiene la destina Parte final Ya del encuentro Bueno Ya se viene El siguiente partido Que será Bastante Que se viene Valenberg Frente a Romanos Ya tenemos Las alineaciones Ya nos dan Por interno De Valenberg Que es Oficial ya ¿No? Bueno Ya estaremos Revisando 22 con 30 Segunda parte En la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Vamos a ver Cómo le va Levanta el centro Ya le falta Vamos con Dominica Sí señor Te escuchamos Domi Quinta variante En City Boys Sale el jugador Cristian Mariano Con el número 8 Ingresa Miguel Palomeque Con el número 110 Listo Gracias Señoras y señores Esto Termina La cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ganó City Boys 1-0 Al cuadro de Huracán La cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Usted lo vive Lo disfruta Como siempre Con el comentario El señor Basantis En este momento Bueno Victoria Por parte de City Boys Esto les permite Sumar 3 puntos Afianzarse como líderes En la tabla de posiciones Ya están clasificados A falta de una fecha No creo que vayan A tener Tampoco Un traspié Veremos cómo afrontan En la siguiente jornada De este mismo campeonato De la Superliga Mateus Pero hoy Fueron Superiores Manejaron el partido Lo pusieron En una congeladora Lo jugaron Al estilo Que ellos quieren Lo llevaron A jugar En la cancha Lo llevaron A hacer el fútbol Pues mucho más pausado Más lento Sin ningún trajín Realmente creo que Se vio muy cómodo El equipo De City Boys Y en cambio Huracán Si Está preocupado Porque sabe Que tiene problemas Ofensivamente Hoy no se logró Conectar con la línea Con la mitad De la cancha Muchos espacios Un equipo Muy ancho En ese aspecto Y que necesitaba Alguna Algún distribuidor De balón Porque lo tenía Solito A Jerry Angulo En la parte Ofensiva El único delantero Jerry Angulo Tenía que bajar Varios metros Para él mismo Generarse Las jugadas Porque así por así Es muy difícil Con el equipo De Huracán Hoy La verdad es que Dejó muchas cosas Que desear Se deben de seguir Preparando Se deben de seguir Entrenando Pero fueron superados Sin ser un partido Tampoco 100% extraordinario Pero fueron superados Fácilmente Por el equipo De City Boys Cuando City Boys Se proponía atacar Empezaba el buen fútbol De lo contrario Estaba muy cómodo No pasando en media cancha Y tampoco dejando pasar El juego Desde mitad de la cancha Nos encontramos con los jugadores El jugador del partido Con un gran ex futbolista Y bueno Con el capitán Del equipo City Boys Mariano Mina Quedaron 1-0 Un partido Bastante Bastante apretado Para poder sacar La victoria Sí Contento Contento Con lo que se puede hacer El día de hoy Sabíamos que iba a ser Un partido difícil Porque estábamos Jugando con Jugábamos con El puntero Del grupo Gracias a Dios Se pudo ganar Y ahora pues Si no me equivoco Pues estamos clasificados A la siguiente ronda ¿Qué es lo primordial Y qué puede resaltar De esta victoria Del equipo? De que fuimos Un equipo unido Que fue a Buscar la victoria Por ahí tuvimos Algunas oportunidades Más de gol Lamentablemente No las pudimos aprovechar Pero nos vamos contentos Y muy tranquilos Por el rendimiento Del tantejo Ya se van clasificados A la siguiente fase De la Superliga Amateur ¿Cómo se siente? Sí Gracias a Dios Lo pudimos hacer Por el partido magnífico Que hicimos el día de hoy Pero sabemos De que falta una fecha A la cual Trataremos de terminar De la mejor manera Y tratar de terminar Primero en este grupo ¿Alguna meta que tengan Para la próxima fecha? Bueno La idea como te digo Es poder terminar Primero en este grupo A la izquierda Que se pueda conseguir Y tratar de sacar El siguiente partido adelante Bueno y a nivel futbolístico ¿Cómo ve esta competencia? Esta Superliga Amateur Bien Está muy competitiva Hay jugadores muy rápidos Hay jugadores de mucha experiencia También gente De que ha jugado mucho Dentro del fútbol ecuatoriano Así que esperamos Que esto siga así Y los equipos que hagan mejor las cosas Sean los que lleguen a la final ¿Alguien a quien le dedique su gol? Siempre va dedicado Para mis hijos Para la gente que siempre nos acompaña Así que a seguir adelante Estuvimos con el jugador Mariano Mina Del equipo City Boy Gracias por ver el video